Mi hoyo. Yo soy Kirito. Ya os conté mi historia la anterior vez, pero... No estaría mal repetirlo, ¿verdad? Muchas cosas han cambiado desde entonces. Por ejemplo... ¡No! ¡No puede ser! ¡Soro! Estas flores representan lo que nuestra amistad alguna vez fue. Él como venía a ver ella como alguien menor que él. ¡No puede ser! ¡Las capturas! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡No! Por haber traicionado a mi amistad. Hemos decidido volver a grabar este dúf. Aunque ya ha salido un poco como la puta mierda, pero bueno. Mirad. Aquí viene vuestro personaje favorito. ¡Kaishoo! ¡Ni he perdido Pachi nois! ¡Ni leicu si me disare a comer a enchundo su esta! ¡Oso do segoen! ¡Oso chardo segoen! ¡Y si el duerain sebertan! ¡Puta! ¡Cumet! Bueno, vale. Vale, marcatu. Ya, no es lo ni lo que casi duod, vaya. Subjuntiva... ¡Oso salía de ahora! ¡Y mi que está! ¡Oso! ¡Venetan! ¡Venetan! ¡Es que... Putos niños de mierda... ¡Cállate, vieja! Sin sound effects ahora, porque no quiero parecer más autista de lo que ya soy. Pero bueno, chao. ¡Tale, dale, dale! ¡Tale, pedo! ¡Toma esta! Asuna... Te dije que no subieses los impuestos. Menos mal que he podido matar a todos estos niños. ¡Estamos navajeando! Por lo menos... Me alegra ver que estás haciendo algo bien. Destruir los ojos es algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. ¡Oye, oye! ¡Ven por a mí! ¿Qué coño era esa que me estaba espiando desde arriba? ¡Me he encontrado ahora! ¡Putos freaks! ¡Qué ladras, perra! Vámonos. Hora de casarnos. ¡No mames! Vámonos. Vámonos.